Hola, muy buenas, mi nombre es Pape M. Valle, soy de Senegal, tengo 26 años, soy actual jugador del club baloncesto Tarragona. De cara a la valoración a mi carrera pues la verdad que yo me siento satisfecho y cada día quiero retos nuevos y cada vez quiero alcanzar lo máximo de nivel posible, aprender lo máximo. Las sensaciones al jugar, la verdad que es una ilusión, porque como bien sabéis el baloncesto es un deporte de competición de alto nivel, entonces cada día que juega se puede decir que es un challenge nuevo, entonces la sensación cada vez es diferente y cada vez es más exigente. La verdad que no soy magnético, entonces de cara a los partidos me gusta escuchar música, música sobre todo espiritual, sí, eso es lo único, pero no me considero magnético, sí, no tengo ninguna manía antes de jugar un partido. Hablando de los logros, pues yo creo que el hecho de ser seleccionada por la selección de Senegal es lo más grande y la verdad que eso me ha marcado bastante. Y el hecho de fichar también en el Real Madrid, porque yo desde pequeño soy de Madrid, entonces el hecho de venir aquí y que de un día a otro el Real Madrid te comunique de que te quiere fichar por tres años, la verdad que ha sido una sensación única para mí. Momentos a la selección de Senegal, yo tuve la suerte de jugar la Copa del Mundo U19 en República Checa, en Praga, y a partir de esa selección también tuve la suerte de estar un par de veces con la selección absoluta. Y la verdad que es una sensación única, el el deseo de cualquier jugador de poder algún día representar su país y la verdad que es bastante, bastante agradecido. Mi trayectoria en Bélgica, la verdad que fue un poquito especial porque era la primera vez que yo jugaba fuera de España y la verdad que juegan un poquito diferente al baloncesto español, entonces ha costado un poquito pero la verdad que ha estado bien como experiencia. Mejor canasta no te sabré decir, pero yo me recuerdo, yo me acuerdo de, 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 en Praga jugando contra Corea del Sur, si no me equivoco, y que yo metí un triple bastante importante porque íbamos igualados. Mi objetivo, yo creo que es el objetivo de cualquier deportista, pues alcanzar lo máximo de nivel posible y dar lo mejor de ti y enseñar tu baloncesto, tu mejor nivel de baloncesto al mundo. Y intentar tener una carrera con bastantes logros. El mensaje que me gustaría decírselo a los jóvenes es que estudien. Sí, porque el deporte cada día es más complicado. Hacerse un nombre en el deporte y sin estudio casi es imposible, entonces me gustaría que todos los jóvenes que estudien lo máximo posible y que entrenen de la mejor manera posible, que escuchen a lo que más saben y que, que no pase ningún día en su vida sin que aprenda algo nuevo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima. Adiós. Gracias por ver el video.